Cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo Perú Emocionado, doy gracias al cielo por darme la vida contigo Perú Eres muy grande y lo seguirás siendo pues todos estamos contigo Perú Sobre mi pecho llevo tus colores están mis amores contigo Perú Somos tus hijos y nos uniremos y así triunfaremos contigo Perú Unida la costa, unida la sierra, unida la selva contigo Perú Unido el trabajo, unido el deporte Unidos el norte, el centro y el sur Pan peruanos, que somos hermanos que se haga victoria nuestra gratitud Te daré la vida y cuando yo muera Me uniré en la tierra contigo Perú Te daré la vida y cuando yo muera Me uniré en la tierra contigo Perú Unida la costa, unida la sierra. Unido a la selva contigo mi Perú Unido al trabajo, unido al deporte Unidos al norte, al centro y el sol Un par peruanos, pues que somos hermanos Que se haga victoria nuestra gratitud Te daré la vida y cuando yo muera Me uniré en la tierra contigo Perú Te daré la vida y cuando yo muera Me uniré en la tierra contigo Perú